¡Hola! Hoy les traigo un video con Candy. Les cuento que llegué de la calle en el Pichamé. Y dije, no importa, estamos en confianza acá entre ustedes y nosotras. Y voy a grabar en mi pijama de el Mickey Mouse. Algo despeinada y con esta pelucona de acá también despeinada, carita sucia, vamos a grabar para ustedes. ¿De qué trata el día de hoy? Es acerca de... ¿Queda listo para el bolso de emergencia para mi perrita? En Temporal, huracanes, amigos. Ya saben los que me siguen hace tiempo que vivimos en el sur de la Florida y aquí tenemos huracanes todos los años. Bueno, a veces vienen huracanes, a veces nada más tormentas tropicales, pero son bien fuertes y tenemos que estar preparados. Por acá tengo dos recortes de revista. Este para nuestros niños humanos y este de aquí es para nuestros amiguitos perritos. Este de aquí es como que algo muy detallado de lo básico. Lo que necesitamos para armar nuestro kit de emergencia para nuestros perritos. Que les voy a ir leyendo para que ustedes también se hagan idea y que puedan armar su kit. Aquí lo que recomiendan es que por lo menos tengamos para tres días agua y comida. Obviamente comida seca que son croquetas. Si ustedes alimentan a sus perros comida de lata húmeda, tener sus latas para tres días. En esta bolsa de aquí, que es una bolsita con cierre, voy a colocar para tres días de comida de croquetas para cambio. Vamos a darle una porque ya les encantan sus croquetas. Vamos a poner aquí lo que sería para tres días. Obviamente falta aquí un poco más, pero de momento para enseñarles, esto es lo que yo voy a tener de comida para tres días para cambio. No tengo ahorita botellas de agua, pero cuando ya salga la emergencia o qué sé yo, Dios no quiera, Dios no se me pague. Se compran botellas de agua, ya saben. Y aquí obviamente voy a vaciar. Este es un bebedero que tiene ella. También recomiendan tener el medicamento y los récords médicos guardados en algo de que no se pueda mojar. Tengo otra bolsita también de cierre. Y acá ya tengo impreso lo de ella. Que esto vendría a ser su récord médico y también su certificado de rabia. Lo vamos a colocar aquí dobladito. Candy chismosa. Y el medicamento. Candy ya saben que consume el preventivo, que es para la enfermedad de gusanos del corazón. Es un preventivo, lo único para el medicamento que consume ella. Y esto es una vez al mes. Aquí también voy a agregar sus gotitas de flor de bach, que son para el estrés. Por si acaso ella sí me pongo estresadita, un poquito nerviosa. Le doy esto con sus croquetitas y me la va a calmar. Recomiendan también tener el collar o el arnés con sus placas de identificación. También la correa. Así que aquí está el arnés que ella necesita utilizar. Que este es para viajes y para ocasiones especiales. La correa. Esto de aquí. Aquí está el ID de identificación de ella con su fotito y tal. Esto va a ir metido en la maleta del kit de emergencia. También recomiendan tener un bolso con su cama y juguetes que pueda reducir su estrés. Por aquí señores y señoras, les presento a Payaso por si no lo conocen. Es un juguete de candy desde que era una bebita. Juguete para que se sienta familiarizada. Y este sería el bolso. ¿Por qué he elegido este que es de viaje? Porque este es, ¿saben? Es chiquito, fácil de doblar. Así que va a ir su Payaso, juguete favorito. Y también voy a meterle una mantita porque tiene que bajar la temperatura cuando pasa un huracán o algo así. Así que tengo esta manta que mandó mi mamá. Y también a la vez es toalla. Así que un 2 en 1 me parece excelente. También nos aconsejan tener una foto que sea actual de nuestros perros o gatitos. En caso de que ellos se lleguen a perder. Dios no quiera. Ya saben que por supervivencia ellos tienden a escapar. Así que hay que tener cuidado con eso. Así que tengo una foto súper actualizadísima de hace unos días. De este bombón peludo. Bombón salvaje. Así que también esto va aquí junto con su récord médico y su certificado de la vacuna de la rabia. Lore, aún obtengo el certificado médico en su veterinaria. En mi caso en el sistema del hospital de día que tengo en la aplicación. También recomiendan tener papel toalla y las bolsas de plástico para la basura que vaya tu perro a generar. También pañitos desinfectantes para limpiar lo que tu perro va a hacer en la calle o si vas a algún refugio y así. Tú tienes ya tus cositas. Bolsita para la caca. Que estas tendré dos. Aquí me he vaciado mis pañitos desinfectantes que mata bacterias. Es de Linesol. Ya saben que me gusta usarlo. Así que lo puse aquí. Pero puedes usar ese que venden en paquetes más pequeños y los vas sacando. O puede ser de esos pomitos así. Delgaditos también si te es factible. Y para mí es importante el aseo con esta pequeñuela. Así que tengo este paquete de seis unidades que son guantes limpiadores. Son muy buenos cuando voy de viaje. Me gusta llevar este equipo que son desechables. También va en el kit. Pero si no tienes de esos puedes utilizar este shampoo que no se enjuaga. Y acompáñalo de una toallita. Y como para mí es muy importante el cepillero dental de Candy. Voy a meter también su pasta dental. Este es un gel dental. Y también una pasta dental. Dos en uno. Me encanta. ¿Por qué? Porque si yo no quiero cepillarle. Agarro, lo pongo. Así. Vamos a hacer la demostración. Dale, deja de resquetear. Listo. No necesita cepillero. ¿Verdad? Ya está. Como kit de primeros auxilios que va para nosotros en nuestro maletín. Donde hay curitas, alcohol, oxigenada, gasa, pinza. Voy a agregar esto en el botiquín de Candy. Junto con nosotros que es la clorixilina. Esto de aquí es para limpiar heridas, que estén abiertas, raspones o lo que fuera. En sus huellitas, lo que fuera. Esto de aquí me va a ayudar. Y también aparte voy a llevar algunos pee pads. Que son estos tapetes de entrenamiento para que ella orine y haga la caca también. También nos recomiendan tener por escrito los horarios de comida. En sus condiciones médicas. Y también puede poner su comportamiento, las tendencias que tiene. Que si es agresivo, si es pasivo, etc. Así que por acá yo tengo escrito el nombre de ella con el apellido. Porque está inscrita con apellidos. La fecha en la que ella nació. También el peso en libras actual. Que no esté esterilizada. Y que los ciclos son cada 6 meses. He puesto cuándo le ha venido el ciclo. En octubre de 2023, mayo de 2024. Y próximamente diciembre de 2024. He añadido conforme se presente algún ato meca tropical fuerte. Porque son datos muy importantes. También lo que son las glándulas mamarias. Especificaciones en hoy que tocarle mucho lo que es la pancita para activar estas glándulas. Entre ciclos. También estoy poniendo el nombre de su veterinaria. La dirección y teléfono del hospital donde a ella se le atiende. La medicación mensual. Su tipo de dieta escasera y de croquetas. Tipo de croqueta que come sabor y la marca que sea libre de granos y el tamaño. Las alergias que ella tiene al pollo. Croquetas con granos, especialmente trigo y avena. También he puesto alergia a medicamentos. Candy es alérgica al trauma. O sea, no alérgica pero tiene una mala reacción. Y también al ciparica. Que es un preventivo de pulgas y garrapatas se le va mal. Y también ella presenta como reacciones no tan buenas a un tipo de antibiótico que se llama clavamox en pastilla. Por eso a ella le tienen que inyectar otro antibiótico que no sea clavamox. Y eso está en su récord médico. También he puesto que es alérgica a las picaduras de pulga o la saliva de pulga. Y qué es lo que le inyectan. He puesto los tiempos de comida que come dos tiempos al día. En la mañana, el desayuno y lo que es la cena. Y se le puede dar solo comida seca por los días que de repente vamos a estar afuera. Hay que salir de casa, ir a refugios o lo que fuera. He puesto también algo muy importante para sus necesidades. Para cuando haga la caca y orine. A ella no le gusta que la mires. Y no le gusta ser en lugares muy oscuros. Tengo que poner eso porque para mí es importante. Si yo quiero que Candy evacuee su caca y que orine. Es importante tener esto de aquí por si yo no estoy. Me pasa algo o lo que fuera. Para que sepan cómo manejar a la perrita para que haga sus necesidades. Porque es muy importante evacuar. También he puesto números de teléfono en caso de emergencia de otros familiares. Si algo pasa, Dios no quiera, a Cristian y a mí. He puesto a mi papá, he puesto a mi esposo por cualquier cosa. También a mi familia que tengo aquí cerca. Y pues en Europa a mi mamá. No, por si acaso. Si no se le manda para Europa y a ver la comida. Así que qué les parece si en el bolso de emergencia que metemos todo lo que ya les enseñé. Ay, me había olvidado de decirles que estoy agregando también la carta de nuestro médico. Porque Candy está en el servicio. Entonces se necesita ese tipo de documentos. Hay que tenerlos siempre a la mano. Así que ya está el bolso de kit de emergencia para temporada de huracanes. Candy, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Y nos vamos al huracán, a buscar al huracán. Mentira. Espero Dios nos ayude. Que si viene un huracán que sea leve. Y las tormentas tropicales también que sean leves. Que no haya tanta inundación. Este recorte de revista me ha encantado. Y lo he seguido tal cual al pie de la letra. Espero les haya gustado, les haya servido. Y nos vemos el próximo sábado con esta chico de la Candy. Los miércoles tienen videos de recetas conmigo. Fáciles, fricas, coloridas, saludables. Que se van a chupar los dedos. Me despido. Bye. Y siguen por las redes sociales. Suscríbanse.